Disfrutemos del arte y la cultura en Ojalá Noticias. El escritor Edwin Disla gana premio anual de novela por su libro Los que comulgaron con el corazón limpio. El premio anual de ensayo fue otorgado a José Alcántara Almanzar por la obra Manuel Rueda. Gestor cultural Jesús Sosa destaca importancia de guloyas de San Pedro, cocolos de Villa Mella, el merengue y la bachata, ritmos declarados por UNESCO Patrimonios Culturales Intangibles. Tras su éxito en el Museo Nacional de Historia y Geografía, Exposición de Arte La Última Cena va al Centro Cultural Pereyó, en Baní. Unión de Escritores Dominicanos demanda al Ministerio de Cultura pagar a escritores, talleristas y gestores culturales que trabajaron en Feria del Libro. Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite caso del poeta salvadoreño Roque Dalton, asesinado en 1975. La destacada dramaturga Patricia Ariza será la ministra de Cultura de Colombia, designada por el presidente electo Gustavo Petro. Se cumplen 145 años del natalicio de Tulio Manuel Cestero, escritor modernista y político. Entre sus publicaciones, Impresiones de viaje, Ciudad Romántica, La Sangre y Hombres y Piedras. Unesco aprueba 5.5 millones de pesos para proyecto que salvaguardará los congos y los guloyas. Teatro Cucaramácara realiza emotivo cierre de año escolar. Padres y familiares disfrutaron obras Distrito Fantasía y Revolución Estudiantil. Despedimos este Ojalá Cultura con música de Mercedes Sosa, La Negra, en el 87 aniversario de su natalicio. Es considerada la mayor exponente del folclore argentino y su música revolucionaria y reflexiva late en toda América Latina. Amplía mucho más sobre cultura, medio ambiente, energía, economía, finanzas y todo lo que te importa. Lo tenemos para ti en Ojalá. Únete a nuestra comunidad visitándonos en www.ojalá.deo.